California vive dentro de ti No quiero viajar más si no es así Las horas nunca van a morir Así que piénsate bien Que quieras dormir La paz es loco si yo ya tomo a la cama Sin preocuparlo más por lo que hacer mañana Rodado de palmeras que viven en mi cabeza Solo me faltan esas piezas, mama El 90%, mi 90% Está perdido en el tiempo, perdido en tu cuerpo Sin saber volver Y el otro 10% ya lo daba por muerto Necesito más de esto Yo necesito más de esto Dime que quieres de mí Llegaste cuando yo me fui Prendí eso y pensé en ti Tu cuerpo es puro frenesí Sago el chat de Genesí Voy a leerte como el Genesí Desde que canto toda esta perra Me dice que sí Me te apliqué falla Traje el flow cabrón que nunca falla Nada me hago rico y te llevo pa' la Pajama Comiendo papaya y enrolando marihuana Una noche y no querrama Nunca diste de mi cama Es... El 90%, mi 90% Girl Está perdido en el tiempo, perdido en tu cuerpo Sin saber volver Y el otro 10% ya lo daba por muerto Girl Necesito más de esto Yo necesito más de esto Girl Que tan 90% Di 90% Que tan 90% Estás perdido en el tiempo, perdido en tu cuerpo Sin saber volver Y el otro 10% ya lo daba por muerto, girl Necesito más de esto, yo necesito más de esto, girl